¿Usted por ejemplo me podría decir si yo tengo algún tipo, si padezco algún tipo de enfermero? Bueno, no, porque yo en su casa no he estado. Entonces yo le veo, si usted se pone aquí y yo le paso las manos, entonces por las vibraciones que salgan de su cuerpo yo lo noto, y entra usted automáticamente Jesús por medio de la telepatía y me lo comunica. ¿Qué tendría que hacer yo ahora para que usted me dijera si padezco algún tipo de enfermedad? Usted se pone aquí mirando a Jesús y mira a Jesús. ¿Y lo probamos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando usted sienta picor, pesadez de párpado, o vea usted la imagen de Cristo borrosa, cierra usted sus ojos. Con los ojos cerrados podrá usted ver, o bien la imagen de Jesús en blanca, o bien la imagen de Jesús blanca, pero el centro oscuro. Si ver centro oscuro quiere decir que usted tiene un difunto que a usted le pide luz. Si lo ve todo oscuro, que usted no me reza. Vamos a ver, entonces, si yo, por ejemplo, tuviera pesadez de párpados o me picara los ojos... Lo cierra. ¿Debo cerrarlos? Claro, porque usted tiene que ver por su tercer ojo. Por aquí. Es posible como Boris. ¿Me está difícil concentrarme? No, 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 porque Jesús está ahí y Jesús le cierra los ojos automáticamente, oye, mire usted a Jesús. ¿Qué pasaría, perdón Carlos Jesús, si no sintiera ni pesadez de párpados ni picor de ojos? Pues yo le digo, cierrelo y usted lo cierre instantáneo. Perfectamente. Puede ser también que usted me reste hablando y no me reste en silencio, ¿eh? Ah, entonces el cuerpo no se lo empujan. Ahí está el problema. Ajá. Ahí está el problema. Así sí. La verdad es que hacia atrás no, pero algo notado. Arco, muy poco. Vamos a ver. Jesús, empújale más fuerte el cuerpo de tus manos, por favor. Los de detrás ya tienen una mala leche que no la aguantan. Sí. Empújale más fuerte. Ahí. Vámonos, Jesús. Venga. Vámonos, venga, un poquito más. Venga. Pasa. Al centro, al centro. Un poquito más, Jesús, empújale. En tu mano es duro de pelar, Jesús. Sigo sin notarlo. No noto de nada. Y es sencillamente para eso. Es que usted tiene menos fe que un candiabal. ¡En verdad! Carmen, para, porque tienes una mano que es como un heredadón. No, la mano mía es preciosa. Es como una manta paduana. Vamos a hacer una cosa. Si quieres te pongo un poquito de crematiz. Vale. ¿Puedo darte la vuelta? Aquí estás como más refrescada ya. Sí. Sí, a ver, levanta la axila que te lo pongo en... También aquí. En mi pueblo se dice los sobacos. Ahí está. Pues un poco por aquí también. Sí, también. Sí, porque el pecho suda mucho. Un poco más para aquí. Bueno, es que es peuseque. Es para los pies. O sea, que tampoco es cuestión de que te rocíe todo el cuerpo. Pues será burro ese tío. ¿Cómo me puedes eso para los pies? Tú vas todavía a mí por un arangutano. Tú, Brevon Fessor. Sí. ¿Qué es Brevon Fessor? Al Aidelon. Todo el mundo, qué guapo es Cárdenas. Qué guapo no tiene nada. ¿Qué es Brevon Fessor? Pájaro. Como si fueras una sílfide. Pero me quito la ropa antes para que me vea mi público mi cuerpo, que lo tengo precioso. Pues sí, casi que sí. Cuerpo. Pero ¿cómo traes esto? ¿Tú vas así de verdad a la playa? Hombre, yo siempre. Es lo único bikini que tengo, señor. Pero ¿y los niños que te vean? Los niños no ven nada. No ven nada más que una funda. La funda. ¿Pero la llenas? No la había llenada. Cuando tú me tocas, lo lleno, todo. ¿Qué? ¿Te da envidia, eh, Carmen? ¿Ves cómo está violeta en el agua? No sé. Es que no sé mucho de... O sea, antes sabía nadar y ahora se me ha olvidado. Claro. Pero tú con estos labios seguro que flotas, ¿eh? Sí. Y la otra te molesta y a ti también flotaría. ¿Esas gafas no te producen un efecto óptico? ¿Entiendes? O sea, cuando el sol penetra en esas lupas... Sí. ¿No te hacen daño a los ojos? No. Porque son gafas de buceo, ¿no, estas? No, estas gafas son elegantísimas. Lo que pasa es que te ves un poco cateto y no te entero de nada. Yo soy la Carmen de España. Y no la de Meribé. Y no la de Meribé. Javier. Tela, ¿eh? Aquí está, enterito. Enterito, sí. Pero ¿usted sabe la vergüenza que he pasado yo en la playa? ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque esa funda del bañador de Violeta pues da un poquito de cosa, ¿eh? Sin embargo, no se cree usted que aquí ha acabado todo, ni mucho menos. Porque hay una segunda parte. Ahí está. Soy andaluza de raza. Oye, ¿y no nos va a hacer fútbol juntas? Oye, ¿y no nos va a hacer fútbol juntas? ¿Te he visto en plena forma? Estoy cansada. Claro. Eres muy joven. Nunca lo hace. No me pongas el mío tan seco de la boca, pues me lo voy a tragar, tú. ¿Vas a cantar, ¿verdad? Sí, vamos a cantar. Vale. ¿Qué canción? La Salsamora. La Salsamora, ¿eh? Oye, no, 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 oye, yo me quema tú. ¿Qué me quema tú? ¿Por qué te pintas los ojos tanto? ¿Es para que el sol no te dé ahí? No, es porque es el morbo. Claro. El morbo de los tíos, les gusta el ojo. Ay, no más. ¿Te has depilado hace poco? ¿Depilado? ¿A la playa? Oye, que yo no tengo pelos, tengo algún pelito, pero nada. Claro que me he depilado. ¿En las axilas también, verdad? ¿Te has depilado? ¿En las axilas? ¿En las axilas te has depilado? ¿Qué son las axilas? Oye, háblame más... En el sobaco, perdón. No, en el sobaco, no me he acordado mucho, ¿no? ¿No? A ver. Bueno. ¡Quieta! ¡Quieta! ¡No! ¿No te han dicho nunca que te pareces mucho al mudo de los hermanos Marx? Sí, y a ti, tío loco, que nos tiene conquistar, que estamos locas por él. Y me hablan unas palabras que yo no las cojo. Pero la culpa la tienes tú, loca. La culpa tengo un desfaustro. ¿Tú qué más quisieras? Vamos. Al colegio te mandaba yo, gozo. Qué valor. Con lo catedrática que hacemos en la canción española. Sí, sí. Y lo sensible, y lo fina. ¡Ay! Pues nada, pues... ¡Canada! Podría que eso están... ¿Eh? A ver. Venga, Carmen, a cogerlo. ¡Cógerlo! ¡Cógerlo! ¡Cógerlo, Carmen! ¡Madre, Violeta! ¡Venga, venga, venga! ¿Tú no vienes más? No vengo. No, porque te portas fatal. No, me porto como lo que soy, una cabra loca. Estás dando un espectáculo lamentable para toda España. No sabías que yo iba a dar el espectáculo. ¡Lerón! 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 Soy Creopatra. Envenename. Envenename. Pero será Nerón. ¡Lerón es igual que he equivocado! Cuando lo he visto contigo me he puesto celosa. Claro. Te digo la verdad, ¿eh? Oye, Violeta. Hombre, yo voy sin maquillar. Hombre, perdóname. Mi pelo natural. No con tú, con peluca. No, tu pelo no natural, nena. ¡Qué dice, guapa! Tu pelo no... Ha acabado como tenía que acabar. Tan bien que iba este vídeo tan artístico con música, con canciones. Pero ha acabado como tenía que acabar. Acaban todas las parejas de hecho y casi cohecho en este programa. Sin embargo, el que viene ahora es mucho más tranquilito, más reposado. Es un ídolo en Triana. Además, se lo recomiendo a Jorge Cadaval, que me lo recomendó el otro día. Y es increíble, porque canta, vas a ver, el bari. Un ídolo. Lo vemos. Nos encontramos con una persona carismática en el barrio de Triana. ¿Cómo es el bari? Bari de Triana. El bari de Triana. El bari es cantabólico de flamenco. Tú tienes una voz portentosa. Sí, me defiendo un poquillo. El bari de mi boca se escapará tu nombre. Qué bonito, bari. El bari de mi boca. Y eso que tiene la voz sin calentar, ¿eh? Bari, tú, en tu vida, ¿qué has sido? Aparte de cantar. Bueno, pues yo he tenido la virtud de adaptarme a casi todo. Lo mismo, digamos... ¿Es un legionario? Pues sí. ¿Legionario? O sea que se llama Piligrán Moreno. ¿Piligrán? Piligrana Moreno. Piligrana. ¿De nombre se llama Filigrana? Filigrana. Francisco Filigrana Moreno. O sea que el sargento le decía, Filigrana, a formar. ¿No? Sí, señor. Bari, ¿es verdad que a ti un día se te apareció la Virgen? Pues yo he ensoñado con la Virgen, claro. ¿Y qué has soñado? Que es un paraíso. ¿Fiscal? Sí. Bari, tú bailas también, ¿verdad? Defiendo un poquillo, sí. Sí. Por ejemplo, ¿podrías hacernos una pequeña prueba? Claro, intentaremos. Oiga, soñera Marietriana. Encantado de saludarle a Crónica Marciana. Buenas tardes. Gracias, Javier Cárdenas. Gracias, muy amable. Tenemos a Puente con nosotros. ¿Alguna persona de los gigantes en el rey? Nunca. Ahí va. ¿Quién ha sido? Toma, huevazo. Es un huevo, ¿eh? Ay, hola. ¿Quién ha sido? El huevo. A Sole, que te meto un guantazo, mierda. Sole, la mierda a la Sole. ¿Qué te ha dado? Casi te da. ¿Qué mierda que eres? Que te meto con el mechero, Sole, ¿eh? ¿Con el mechero? ¡Se me da también! ¡Joder! Ya te vale también, Sole. Ay, el bebé, ¿cómo ha puesto esto? El bebé. ¿Tú te crees? La mierda. Y ahora, y ahora mucha atención a la imagen de esta señora con su niño. El chupete se lo pone a ella. Lo lleva a ella en la boca. El chupete de mí. Antena 3, igual que se ve conmigo, gripaban. ¿Sí? Sí. ¿La gente te conoce ya o no? Sí, bueno, voy por la calle, mira al chico del huevo. Voy por la calle y así, todos me lo están diciendo. ¿Y ella sigue siendo la mierda de la Sole? Sí, sí, todavía. En aquel momento no te hizo ninguna gracia, ¿eh? ¿Eh? En aquel momento no te hizo ninguna gracia que te tiraba el huevo. No, no, claro que no. Pero cuando salí por la tele así, así, sí. Sole, ¿tú por qué tiraste el huevo? Ay, yo te... porque quise tirárselo. Yo cogí un huevo y solo tiré. ¿Y la chaqueta todavía la tienes? La chaqueta la tiré. ¿La tiraste? Sí. La rompí, la quemé a la lumbre. Oye, ¿en debe qué quiere decir? En debe qué quiere decir... Es una... Una expresión. De nosotros, ¿me entiendes? Claro. ¿Y tienes alguna más conocida? ¡Ja, chico! ¿Y eso qué es? Por... ¡Ja, chico! ¿Qué quiere decir? No sé... Una palabra nuestra. Tú, en el momento que te tiraba el huevo, tú no ves quién ha sido. ¿Eh? Tú no ves quién ha sido. La vida es ya que me lo tiró. Se lo escondió detrás de la cámara, lo jodió ahí. Ah, se escondió detrás de la cámara. ¿Y en aquel momento qué pensaste? Lo primero que pensaste. Pues dice... ¡Ay, cómo has puesto me... ¡Que te doy con el mechero! ¿Qué es dar con el mechero? Sí. ¿Pero qué es eso? Tirarle el mechero. Tirarle. Ah, porque tiene la mano. Claro, lo que tengo en la mano mismo. Cesario. ¿Cómo te dan tus amigos? ¿Cesario o de alguna otra forma? Cesario. Cesario. Yo te dejo este huevo para que tú, si quieres, se lo tires a ella. ¡No! Le lanzará el huevo el chicharra a la policía. La tele que para allá, que para acá. Exactamente. Claro. Porque además tú estás cumpliendo la función, ¿sabes? En televisión. Claro. Graba, graba, graba. Graba, agarra el huevo. ¿Qué me manda por el vídeo? No hay derecho a esto. Mira, esto no hay derecho con Logan e Chagormico. Logan e Chagormico. ¡Sole! ¡Que te caiga! ¡Límpiamelo, Sole! No hay party. ¡Hala, todo pa' mí! Le he ganado yo. Mira, 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 oiga. Mira lo que han hecho conmigo. ¿Tú te crees? ¿Tú te crees, oiga? ¡Ja! ¡Son las que te meto con el mechero, Sole! ¡Ah! Oye, algo para limpiarme. Algo para limpiarme. ¿Para qué me tiras el huevo? Me las ha dado. ¡Ja! Ya te vale. ¿Para qué me tiras el huevo, Sole? La churrasca esta. ¿Qué te parece, chaval? No hay momento. ¿Tiene otro huevo ahí, Olga? No tengo más. Lo siento. No tengo más. ¡Ah! Nada de bien. Bien. Este es un aviso para los 10 millones de gilipollas que están bien de este puto programa. El fin del mundo es esta noche. ¿Entienden? ¡Esta misma noche! ¡Esta misma noche! ¡Esta misma noche! ¡Esta misma noche! Gracias.